El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informa a través de sus redes sociales que regresaron sanas y salvas a sus hogares las ocho personas que fueron levantadas el día 22 de marzo en la ciudad de Culiacán y aún permanecían desaparecidas. Es sido informado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, General Gerardo Mérida Sánchez, que se ha confirmado que las ocho personas privadas de la libertad en hechos ocurridos el día 22 de marzo en la ciudad de Culiacán, que aún faltaban por aparecer, ya regresaron sanas y salvas a sus respectivos hogares, señaló el mandatario. Rocha Moya agradeció a las autoridades involucradas para completar el objetivo de localización, haciendo referencia a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional y, por supuesto, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos apoyó de manera solidaria y decidida. Gracias por ver el video.